Cuálito Nani, Cuálito Nani, Cuálito Nani, Cuálito Nicanash Buen día, buena noche, buena aquí y ahora Esta es nuestra quinta emisión del programa Vinisa o Zapotecas A través del canal Toltecayot, Anábal Toltecayot AC Semanáhuac Unidad en la Diversidad Quinto programa y último correspondiente a los Zapotecas y a los Vinisa Bien, en esta sesión veremos lo que es el arte Vinisa, el arte zapoteco Y a manera de conclusión, vamos a iniciar Esta es una presentación en Creative Commons con fines de difusión cultural Estas son las tablas de cargadores en las que nos ubicamos La cultura Vinisa o Zapoteca tuvo un proceso continuo de ocupación Que va más allá de estas tablas, ¿no? Clasificadora Ya vimos en Yagul estas cuevas sagradas Y la larga historia, ¿no? Desde 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Con estas semillas de calabaza y esta agricultura incipiente Bien, el periodo de Esplendor se dio justamente en el periodo clásico El 32 antes de Cristo al 489 después de Cristo Y fue en ese territorio en el sur de México Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Puebla En esta zona fue donde se ubicó Desde el periodo protoclásico cuando comenzó este proceso de esplendor De los zapotecas, de los vinisa Y con estos danzantes como ejemplo También los mayas tienen esta raigüe hacia esta identidad También con los olmecas en este proceso de integración De los números vigesimales Zapoteca fue un nombre náhuatl El pueblo del Zapote, así se llamaron los mexicas Sin embargo, ellos se llamaban benza o vinisa Que significa en su lengua Gente de las nubes Por esta circunstancia Vimos también como Tuvo influencia De Chiotihuacán También tuvo influencia con la zona maya Estos son los asentamientos más antiguos En la zona Que se conoce como San José Mogote Donde la historia depara también muchos Descubrimientos Este es un sitio mágico Sitio sagrado de la cultura vinisa O zapoteca Bien, hicimos este recorrido ¿Qué pasaba mientras en Tahuantinsuyo En Sudamérica Sucedía que la cultura de Tiahuanaco También alcanzaba su esplendor De forma paralela Esto es Montalbán Los danzantes así llamados Que nosotros conoceremos como Los ensoñadores Este es Tiahuanaco En la entrada principal Y la escritura En este sitio Los danzantes Ya vimos como fue Este proceso De descripción En diferentes posturas Con los ojos cerrados Y con estos Símbolos en las partes Nobles Por así llamarlo Bien Este fue el recorrido Que hicimos Estas grandes estructuras En Montalbán Y también hicimos recorrido Por Atzompa Este sitio mágico Donde se encontraba Una de estas tumbas ¿No? Sitios mágicos Del inframundo Donde se han encontrado Diversos hallazgos ¿No? Desde esta Numeración Aquí vemos los números Uno, dos, tres Y el grifo correspondiente Así es que Aquí también se puede apreciar Aquí hay tres Y aquí hay dos barras ¿No? Se me parece ser un mono En fin Ya apreciamos el contexto ¿No? Sistema vigésima En puntos y barras Estas Son cerámicas apotecas Esta es escritura Zapoteca Donde vemos Esta Hidera de Grifos con numerales Y también aquí Topónimos ¿No? A los siglos A localidades Aquí está Una representación De estos lanzantes Que no nada más Es los ojos cerrados Estos tentáculos También tienen Formación Interesante Numérica ¿No? Lo cual es bastante Destacado Y esta etapa Primera De Monte Albán Pues implica También uno de los Grandes Misterios De Anáhuac ¿No? Después Se le dio este Carácter ideográfico A la escritura Aquí podemos apreciar Esta representación De un personaje Caracterizado Con los podores Del Jaguar ¿No? Ahora bien Estamos haciendo El recorrido por Mitla La ciudad De los muertos Esta imagen Es importante Tenerla en cuenta Ya decíamos El recorrido De nuestra cuarta Misión Hay que Identificar La forma De este Monumento Es en forma De T En forma De signo Ic O Signo Del viento De Hecatl Es el Aliento Del espíritu Muy interesante Que se había Conservado Se utilizó Como convento Afortunadamente Esto Y también Por la característica Es un Tesoro ¿No? Y es un milagro Que se haya Conservado Mitla La ciudad De los muertos Y bien Aquí cerca También de Mitla Se encontraron Estas Cuevas Que también Son como La estrella Muy antiguas Son patrimonio De la humanidad Justamente Esto Durante El 2012 Este año Se dio Esta Concesión Así que Vamos a Hacer Este es el acceso Tantos misterios Tantos secretos Que estén ahí Desguardados Que están ocultos Y bien El convento Dada la invasión Colonial Se mantuvo en operación Después Este fue el estado En el que se encontró Este templo sagrado En Mitla Ahora Apreciemos La belleza Las proporciones Y el trabajo Que se hizo Aquí como En el cuarto En la cuarta sesión Tuvimos oportunidad De que Un grupo de Estudiantes Coordinados Dirigidos Instruidos Por su maestro Comentaban Acerca de este proceso Preindustrial Lo cierto Es que Cada pieza Fue Realizada De manera especial Una tras otra Con ese Detalle Con esa precisión Esta es La fachada Principal Mitla Estaba Cubierta Con este Pigmento rojo Las grecas Estaban En color blanco Aquí todavía Se puede apreciar Parte de esos Pigmentos Probablemente La alusión La descripción De estos tres niveles De estas tres grecas Habla del Nuframundo De Mictlan De Tlalipac Y el Topa Como también Nos comentaba Guillermo Marín Ruiz Esta es otra imagen Y vemos Cómo lo conectaron Interesante Espacios Espacios Que pueden ser Deleitados En la entrada Ahí Es Entrar a otra Dimensión Espacio Tiempo Donde Articiencias Se conjuntan Donde el tonal Y el nahual Adquieren Otra dimensión Y magnifican La percepción Estas son Estas son las Columnas Interiores Del templo Que sostienen Una techumbre Parece De madera Este es El interior Imagínense No sé si Un ponera Con toda su Pigmentación Correspondiente Es decir Todo Un espectáculo Estas son Algunas De las variantes De Shikal Coluquis O de Grecas Que hasta el momento En Mitla Son 16 Los que se han Encontrado Los que se han Registrado Es la ciudad Que mayor Cantidad de Variantes De Grecas Tiene Después se encuentra Uxmal También hay En Tonina También hay En Tajín De hecho En todo El territorio De Anahua Y también En Tahuantinsul Lo cual Es importante Aquí podemos Apreciar la dimensión La belleza De estas Construcciones Estos templos Sagrados De este sitio Este recinto De Mitlantecutli Y Mitteca Mitteca Siuatl Correspondiente La puerta De entrada Hacia este Inframundo Sitio de reposo De las almas Mitla Oaxaca Aquí podemos Apreciar Impresionante La variedad De las Grecas En estos Estas estructuras Aquí todavía Se alcanza A apreciar El pigmento Era rojo Vivo Así como lo vimos En la parte inferior Imagínense Las gregas Contrastando El color blanco Figura Y fondo Positivo Y negativo Tornal Inahuaca Correspondientes En ese Fuego De luces Estaban pintados De este tono Rojo ¿Por qué? Porque es rojo Porque si recordamos La ilusión La importancia El rumbo este En la cosmovisión En la cosmovisión Anahuaca Se era representado Con el color rojo De la vitalidad Por eso En las tumbas De los ancestros Se colocaba Este material Sinabrio Que es venenoso Con la intención De preservar Y de evitar Los activos Si la gente Osaba Atentar Contra Las tumbas Sagradas Pues Le saldría cara Sin embargo Vemos la relación Que hay De este Pigmento rojo Con este Lugar Donde nace El sol Y estas columnas Que también Tanto estaban adentro Como estaban Afuera Muy bien Este es Mitla Y este Es nuestro tema De hoy Que es el Arte Viniza Arte Zapoteco Que se caracteriza Por estas Impresionantes Urnas Funerarias Estas eran Entregadas a manera De ofrenda En cada uno De los recintos Que servían De recinto final De los cuerpos De los habitantes De Estos Valles de Oaxaca Y de También las montañas Porque se han encontrado Tumbas Tanto en los valles Como en las altas montañas Lo cual Es importante Tanto En recintos Sagrados Como en los patios De las casas Ya que era una tradición Que los ancestros Fueran Tanto Incinerados Pero también Sus restos Sus usamentas Eran conservadas En estas urnas Como vemos También en la Zompa Urnas De un metro De altura También en urnas Donde se colocaban Las cenizas Y estas se guardaban En los patios De las casas Y aquí En estas casas Se tenía la memoria Diaria De estos ancestros Y estas representaciones Aluden A estas Propiedades De Las representaciones De los poderes Cósmicos Que servían A manera De una Ofrenda Que servían A manera De Una Integración Y una conexión De lo divino Con lo humano Y esa trascendencia Tanto esas urnas Como estos Relieves Nos permitían Nos permiten Actualmente Apreciar esta dimensión Aquí se puede ver El yeso O estuco Y se cansa A ver este pigmento Que con el paso Del tiempo Se ha ido perdiendo Pero afortunadamente Se ha conservado Y nos da una muestra De La dimensión Del color Que tenía En el arte Vinisa En el arte zapoteca Aquí vemos A un anciano Barbado Realmente una alusión A este poder Que los nahuas Se correspondían Con Se Akati Topil Sin Quetzalcoatl Naxitli Y bueno Aquí representaciones También Antiguas Con estas Posturas Que invitan A la meditación A la reflexión A la recapitulación Estas Son Las obras Maestras Vinisa Esta cultura Impresionante Una de las más Representativas Únicas Del mundo Aquí se pueden Apreciar Ciertos rasgos Entre teotihuacanos Y mayas Recuerda que Esto se debe A que Justamente La zona De los valles Centrales De Oaxaca Se viene de paso Para conectar El altiplano De Anagua Con las tierras Del Petén Y Itzá También Muy cerca De hecho Al ladito De esta zona Nuclear Vinisa Se encontraran Los Olmecas Los Octes En que fue Un territorio Muy trascendido Y la influencia Quedó Manifiesta En estas Obras Maestras De la cultura Vinisa Zapote ¿Qué tal Esta representación? Aquí inclusive Se puede apreciar La nariz Lo que Los mayas Después Interpretarían Y denominarían Chak Con este Poder de la fertilidad En esta nariz curva Con esos atributos Que también Los Vinisa Representaron De una forma Interesante Con estas narices Bastante estilizadas Y hasta este tipo De representaciones Donde se puede apreciar Cierto rasgo Estructivo Acá no es Por la forma Y las bocas Tipo El Meca Pero que Ellos se integraron En este estilo Porque vamos A tener